Muchas gracias por seguirnos en la Universidad de México. Magisterio Nacional. ¡Eso es! Maestros dominicanos, atentos. Esta semana se define el aumento salarial. Buenas noticias para el Magisterio Nacional. La incertidumbre sobre el aumento salarial de este año está a punto de terminar. Este jueves 4 de abril se llevará a cabo la tan esperada reunión entre el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el presidente de la República, Luis Abinader, donde se discutirá y definirá el porcentaje de aumento para los docentes dominicanos. Expectativas sobre el porcentaje. Diversas especulaciones. Algunos sectores sugieren que el aumento podría ser del 10%, mientras que otros se inclinan por un 15%, incógnita por despejar. La realidad es que el monto final del aumento salarial se revelará durante la reunión del jueves. Contexto del aumento. Cambio en el calendario. Este año, a diferencia de años anteriores donde el aumento se realizaba en enero, la discusión se lleva a cabo en abril. Beneficiarios. El aumento salarial impactará a los maestros activos del sistema preuniversitario dominicano. Importancia del aumento. Reconocimiento a la labor docente. Este aumento representa un merecido reconocimiento a la importante labor que desempeñan los maestros en la formación de las futuras generaciones del país. Mejora de la calidad de vida. Un aumento salarial puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los docentes y sus familias. Manténganse informados. Seguimiento a la reunión. Se espera que tanto la ADP como el gobierno brinden información sobre los resultados de la reunión del jueves. Comunicación oficial. El monto del aumento salarial se dará a conocer a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y la ADP. Un llamado a la unidad. Apoyo a la ADP. Es importante respaldar la labor de la ADP en la lucha por los derechos de los docentes. Movilización y participación. Se invita a los maestros a mantenerse informados y participar en las actividades que se organizen en torno a este tema. El aumento salarial es un paso importante, pero no es el único factor que determina la calidad de la educación. Es fundamental seguir trabajando por mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, actualizar los currículos educativos y fortalecer la inversión en educación. Este es un momento crucial para el Magisterio Dominicano. La participación y el apoyo de todos son fundamentales para lograr una educación de calidad para todos los niños y niñas del país. Aumento salarial docente. Un paso necesario hacia la calidad educativa. La educación es el pilar fundamental del desarrollo de cualquier nación. Sin una educación de calidad, es imposible alcanzar el progreso social y económico. En este contexto, los docentes son los actores principales del proceso educativo, y su labor es fundamental para garantizar el éxito de las futuras generaciones. Es por esto que el aumento salarial a los docentes es una medida necesaria y justa. No solo se trata de un reconocimiento a su importante labor, sino también de una inversión en el futuro del país. Razones que justifican el aumento. Primero, bajos salarios. Los docentes dominicanos son de los peor pagados de la región. Los bajos salarios generan desmotiación en los docentes, lo que afecta su desempeño y la calidad de la enseñanza. Un docente desmotivado no puede brindar una educación de calidad a sus alumnos. Tercero, fuga de talentos. Los bajos salarios también provocan la fuga de talentos, ya que muchos docentes buscan mejores oportunidades en otros países. Esto afecta la calidad del sistema educativo en su conjunto. Cuatro, inversión en el futuro. El aumento salarial a los docentes es una inversión en el futuro del país. Un docente bien pagado y motivado estará mejor preparado para brindar una educación de calidad a sus alumnos, lo que se traducirá en mejores resultados académicos y en un mayor desarrollo social y económico. Cinco, equidad social. La educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Un aumento salarial a los docentes ayudaría a reducir la desigualdad social y a garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su condición social o económica. En conclusión, el aumento salarial a los docentes es una medida necesaria y justa que no solo beneficiará a los maestros, sino también a toda la sociedad. Es una inversión en el futuro del país que se traducirá en una mejor educación para todos los niños y niñas dominicanas. Es hora de que el Estado Dominicano asuma su responsabilidad y reconozca la importancia de la labor docente. Un aumento salarial digno es un paso necesario para mejorar la calidad de la educación y construir un futuro mejor para el país. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.